¿Vamos a entrar en la intimidad? No, me pregunto si es solo o no, es nada más. Normalmente es solo. Cuando debuté en Viña me temblaba todo. Y debuté con Pelusa Tima, que el público no la recibió muy bien. Yo ya no sentía la motivación. Ya no vibraba como lo hacía en los primeros años o en los años que lo hice. Por supuesto, yo le debo mucho a Viña. Yo soy un agradecido a Viña. Es que nadie se puede pelear con la Miriam. Si es la mujer más conciliadora que hay. Soy el tata más querido por los nietos. Viña era y es, yo creo, un evento súper dinámico, energético y tremendamente complicado. Le invitamos a la multiplataforma de la gente grande, con la radio Cada Día Mejor, que transmite las 24 horas al día. Con la revista Cada Día Mejor, que aparece todos los lunes. Y además con nuestro canal YouTube, que transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. Suscríbase con nosotros. Es absolutamente gratis. Intégrese a nuestra familia. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola amigos, les habla el tío Memo. Sí, de aquel programa infantil. Ay, tan lindo que era, los bochincheros. Los invito ahora a recordar esos grandes recuerdos de antaño. En cadadíamejortv.cl Sí, en tu computador. cadadíamejortv.cl Y ahí soñarás conmigo con los mejores éxitos del mundo. Claro, esos éxitos que nadie, nadie, nadie los toca. Solamente cadadíamejortv.cl porque tenemos la mejor colección de recuerdos del mundo. Te invito. Hola, estaba pensando si se ha suscrito ya nuestra plataforma de la gente grande. Si no lo ha hecho, haga de inmediato, no pierda el tiempo. Ahí se va a encontrar con la radio, Cada Día Mejor, la revista Cada Día Mejor y el canal YouTube Cada Día Mejor. www.cadadíamejortv.cl Se lo repito, www.cadadíamejortv.cl Es fácil. Usted digita esa clave y entra a nuestra página y ahí va a decir radio, revista, canal YouTube. Y va a poder participar con todas nuestras intenciones programáticas. Perfecto. Le agradezco desde ya porque tenemos muchos suscriptores, más de los que esperábamos. Estamos muy contentos y muy agradecidos de todos ustedes. Todo esto gracias a Audio Medical. Para problemas auditivos, Audio Medical. Alta tecnología de punta y también un tratamiento eficaz, preciso y una atención ordenada. Todo lo tiene Audio Medical. Usted se puede comunicar con Audio Medical 223-869186. 223-869186. También info arroba audiomedical.cl, info arroba audiomedical.cl. Comuníquese y va a tener una percepción precisa de lo que es Audio Medical que lleva más de 25 años en nuestro país. Invitado de hoy, un hombre que no sabemos si usted echó de menos en el festival o no. Antonio Guadanoich. Tuvo casi 30 años en el festival de la canción. Le exprimió un estilo, una manera de hacerlo, que se hizo familiar con el público y el público lo apoyó. Tuve una gran participación en el festival de la canción de Viña del Mar Antonio Guadanoich, que hoy día se encuentra retirado, haciendo de repente de jurado en algún programa, pero sin mayor actividad televisiva, parece que ya dio vuelta a la página. Veamos lo que nos cuenta. Hola Antonio, ¿cómo estás tú? Muy bien, qué gusto de saludarlo. Igualmente, pero con este entrevistarlo a usted nunca tiene tiempo. Mira Alfredo, tú ya me deberías conocer. Yo estoy alejado de los medios, creo que hoy día mantener un perfil bajo dentro de esta irritabilidad y este estrés que se maneja es mi mejor política. Si no es por Gonzalo Rojas, que es muy insistente, pero muy insistente, no habría venido a Santiago para poder conversar con él. ¿Cómo te has sentido en tu vuelta a la pantalla de jurado Yo Soy? La verdad que cómodo, pero en los tiempos que estamos, cualquier opinión puede tener repercusiones más allá de las que tú te imaginas. Nuestro lenguaje crítico, y tú lo viviste en el Cuánto Vale el Show y en otros programas, los críticos o los jueces eran bastante implacables en aquel tiempo y te decían cosas que hoy día no se atrevería nadie a decir. Don Francisco se reía mucho también de los concursantes y le decía, ¿Quién lo mandó a usted? Bueno, hoy día eso es impensable. Tienes que tener mucho tacto, tratar de ser lo más justo, lo más objetivo, y al mismo tiempo tener un lenguaje que sea dentro de todo bastante amable, aunque sea un desastre el participante. ¿Qué te hizo volver a la televisión? ¿Por qué razón volviste en este puesto de jurado? Lo último que yo había hecho durante cinco años fue una experiencia como jurado en Talento Chileno, y fue una linda experiencia. Creo que es un gran programa Talento Chileno. Y recibí un día, en pleno mes de febrero, en Marbella, un WhatsApp de Carlos Valencia, que me decía, quiero hablar contigo, no sé si te imaginas de qué se trata. Y curiosamente asocié inmediatamente el Yo Soy, que ya había tenido una temporada y que no me habían llamado ni yo había pensado en el programa. Y ahí comenzó la conversación, vi un ánimo muy, muy especial, una invitación muy cordial, y al final ambas partes logramos tranzar y llegar a un acuerdo que significaba venir más a Santiago. Yo no pensaba en ir más a Santiago, y así estuvimos grabando. Era un ciclo de 60 capítulos que por la pandemia se alargó todo un año. Primero con las repeticiones y después se extendió el ciclo, producto del éxito que ha tenido el programa y que hoy nos tiene a todos asombrados, sobre todo al canal, que si bien se esperaba un rendimiento aceptable, el programa ha superado todas las expectativas. ¿Dónde vivís entonces ahora? Yo vivo en Marbella y ahora estoy en mi oficina, en Santiago. Sí, ¿vive en Marbella solo? ¿Vamos a entrar en la intimidad? No, me pregunto si solo no es nada más. Normalmente solo. Ya, esa fue... ¿Pero echas de menos la televisión cuando no estás? No, la verdad que no. Creo que hay pocos espacios donde yo me siento reflejado. ¿Cómo es tu vida cuando no estás en la televisión? ¿Solamente biomagnetismo, cosas de ese tipo? Ah, hay de todo. Leo mucho, escribo, he escrito harto, pero tengo una rutina que es bastante sencilla. Yo soy un pájaro de día, no de noche, por lo tanto me despierto muy temprano y a las 7 y media, 8, estoy caminando 5 o 6 kilómetros por la playa de Marbella, de Maitensillo. Después vuelvo, tomo desayuno, hago las compras del día, supermercado, de repente recorro algunos lugares porque voy a comprar marisco a determinados espacios dentro de la zona, desde Concon hasta, no sé, los molles, que tienen una caleta de pescadores con unos locos, pero maravillosos. Y la verdad que me entretengo en eso. Después almuerzo, los días bonitos piscina, los días de invierno, más bien chimenea, y mucha contemplación. Sobre todo tengo una vista maravillosa que me permite ver unas puestas de sol realmente espectacular. ¿Y al biomagnetismo ya no te dedicas continuadamente? No, sí. La práctica del biomagnetismo es permanente y la hago mucho conmigo. Tengo la oportunidad yo mismo de atenderme, teniendo como referencia algún amigo, un paciente donde pregunto por mí. Y naturalmente atiendo también a muchos amigos y pacientes antiguos que todavía requieren mi servicio. Pero más que tener una consulta determinada por esto de estar más en la playa que acá, que estoy bastante continuado en la atención general de público. Pero sí mantengo la terapia y creo que sigue siendo maravillosa. Nosotros, a propósito, en enero de este año, ya teníamos los pares asociados al COVID-19. Los pares biomagnetos. Sí, de todas maneras. ¿Cómo fue reemplazar a César Antonio Santi en el Festival de Viña cuando Santi era realmente una gran figura de la edición? No debe haber sido fácil. Yo creo que cuando debuté en Viña me temblaba todo. Y debuté con Pelusa Tima, que el público no la recibió muy bien. De ahí vinieron 29 festivales, más el día que me fui a despedir. Por lo tanto, 30 años estuve en la Quinta Valgara. ¿Te arrepientes de haberte retirado? No, en absoluto. Creo que fue en el momento justo y adecuado. Yo ya no sentía la motivación. Ya no vibraba como lo hacía en los primeros años, o en los años que lo hice. Tanto la música como el espíritu del festival había ido cambiando. Ya había llegado a la farándula. Ya era más importante el traje, el beso o el comentario en la habitación que lo que pasaba arriba del escenario. Por lo tanto, yo dije que creo que era el momento adecuado y yo pienso que lo acerté. Acerté justo en dejar el festival porque fue un momento donde todos quedamos en paz. Nadie echó a nadie. Todos nos despedimos con cariño. Y afortunadamente el respeto y el cariño del público que yo mantengo por el festival es mutuo. ¿Qué te parece la suspensión del Festival de Viña? Bueno, por razones lógicas, creo que lo más inteligente era suspenderlo. Pero suspenderlo es la forma que tradicionalmente se hace el festival. Yo tengo una idea de un nuevo concepto de festival, que es un poco recuperar las raíces. Y para este año yo habría hecho un gran evento vía internet, vía streaming, vía alguna plataforma que nos permita comunicarnos. Y yo pediría a todos los grandes artistas que siempre han dicho, yo nací en la Quinta Vergara, desde Julio Iglesias, pasando por Ricky Martin, Chayanne, Luis Miguel, etcétera, etcétera, que algún día nos devolvieran la mano, no solo en un contrato importante, sino que este año hubiese un gesto de producción que habría que empezar a hacerlo ya para tomar contacto con todas estas figuras. Y yo estoy seguro que la generosidad de los artistas internacionales y de muchos artistas nacionales que iniciaron también su carrera en Viña del Mar, podrían darnos un recuerdo maravilloso para mantener la marca de Viña del Mar vigente. Creo que podría hacerse un gran programa especial recordando los inicios del festival, la proyección, el nacimiento de estas grandes estrellas y el momento que vive el festival. Crea un festival en el mundo que todavía se mantiene y se va a hacer, que es San Remo. No perdamos este tipo de festivales aparte de Eurovisión, pero creo que este es el festival que junto con San Remo mantiene una porción de creatividad en cuanto a nuevas canciones que se han ido lamentablemente obviando en el tiempo, pero que es una atracción, es una marca nacional, es una marca de Viña del Mar, es una marca internacional. ¿Y tú estarías dispuesto a participar en ese video? Por supuesto, yo le debo mucho a Viña, yo soy un agradecido de Viña del Mar y creo que la gente también me ve muy cercana a Viña del Mar. Tanto es así que que por ahí surgió la propuesta de la alcaldía de Viña del Mar. Nada más ajeno a las posibilidades. Pero a lo mejor sale fácil de allá. Yo creo que no es la primera vez, ya hace como 12, 13 años me pidieron si yo estaría dispuesto a postular, es una postulación, nada más, no es un título otorgado ni es un puesto asegurado. Pero tú me conoces, yo no tengo una actividad política, todos tenemos un pensamiento político, pero hoy día ese pensamiento se me complica cada día más. Cuando miro el mundo exterior prefiero muchas veces seguir con mi sistema dicha, con mi meditación, con mi antiestrés, porque veo que el espíritu de la gente en general está muy agresivo. Creo que este país no se ha reencontrado todavía y ni creo que se va a reencontrar muy fácil. Oye, ¿es cierto realmente que con Miriam Hernández no pasó absolutamente nada y que este es un invento de la prensa? Porque yo soy periodista y tú lo sabes. Yo creo que es imposible pelearse con Miriam, yo creo que Miriam no. No, pero yo soy periodista y tú lo sabes, pero la noticia, aunque sea sangre, no trascende algo, nunca de la nada. Por eso me llamó toda la atención tu entrevista en El Mercurio cuando dice que no, no han tenido ni un sí ni un no. Hemos tenido diferentes puntos de vista con respecto a algún artista, pero la amistad es que nadie se puede pelear con la Miriam. Sí es la mujer más conciliadora que hay y la verdad es que 40 años de amistad. Yo he estado en los grandes momentos de Miriam, en los comienzos de su carrera, en los primeros estelares que hizo fue conmigo. Después hicimos el Festival de Viña Junto. Me pidió si yo la podía acompañar en la Quinta Vergara hace algunos años cuando cumplió 25 años de carrera y con Jorge Sanyán no solo somos amigos, fuimos socios que es su marido y terminadas las grabaciones invitó a todo el equipo ella a un cóctel a su casa pero nunca ha sido tema. A mí me extraña mucho con qué intención o con qué mala intención alguien quiso poner en boca de todos que nos habíamos peleado y que Miriam había renunciado a esta tercera etapa de Yo Soy. Es absolutamente falso querido amigo. ¿Estás en pareja en la actualidad? No Alfredo estoy solo. ¿Te acomodo a estar solo realmente o o es un vacío que te... Quiero preguntarle a tu señora si te soporta o no. ¿Eres abuelo Antonio? Sí, claro. Tengo cinco nietos. Cinco. Maravillosos. ¿Hombres y mujeres? No, solamente hombres. De 18, casi 18 a 8 años. Tengo dos hijas dos hijas mujeres y la mayor tiene tres hijos y la menor tiene dos hijos. ¿Y te relacionas con los nietos amigablemente y continuadamente? Soy el tata más querido con los nietos. De hecho, tengo una excelente relación. El mayor es mi partner. Ayer o antes de ayer hice una transmisión por Zoom con una chaqueta que yo le regalé y la verdad que me recordó mis comienzos como animador. Tiene mucha cancha, tiene mucha pasta. Pero bueno, la familia lo menos que piensa es que sea comunicador social. creo que está empezando en estudiar fuera de Chile. Tiene mente matemática y yo creo que su carrera va a ser la ingeniería. ¿Cuál fue el momento más inesperado del festival? Uy, el festival tú lo conoces. Siempre tiene momentos inesperados. Sobre todo antes, donde solo había una pauta, ni siquiera había un libreto, donde los artistas podían tomarse el escenario en cualquier momento, donde la continuidad se podía ver afectada por determinadas cosas, donde aparecía el monstruo, donde se nos caía la transmisión. Bueno, Viña era y es, yo creo, un evento súper dinámico, energético y tremendamente complicado. Creo que lo importante en Viña es tener la cabeza fría dentro de lo que significa la emoción del festival y ese feedback con el público, pero que nunca la lengua corra más rápido que el pensamiento. Y ahí tener la palabra justa al momento adecuado para comprimir y descomprimir. Ha sido un gusto, Antonio, estar contigo. Ojalá que te vaya muy bien, que tengas mucho éxito, que sigas en pareja luego para que tengas compañía a tu lado en la vejez que ya se acerca mucho. Eso es verdad. Siempre hay que tener a alguien que le pueda llevar la silla de ruedas a uno, que sea un confidente. Espero que tú y tu familia estén muy bien. Un abrazo cariñoso, Alfredo. Y buena suerte. Cada día mejor. Ahí estaban las opiniones de Antonio Bánovich, un monstruo del festival de Viña, no podemos negarlo. Tuve la oportunidad de participar en la dirección en una oportunidad y él llevaba la batuta en todo, tenía muy claro conocimiento de lo que era el festival, de cómo respondía el público, etc. Quiero que me espere un segundo para decirle quiénes son los invitados del lunes, porque usted sabe que sábado y domingo no transmitimos. Hoy es viernes, el lunes. ¿Quieres saber quiénes son? Espérenme un segundo. Desde 1998, Audiomédica la ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Ahí estaba el mensaje de Audiomédical al 223-869186 223-869186 o info arroba audiomédical.cl info arroba audiomédical.cl haga la consulta que estime conveniente. Invitado de mañana a este programa, del lunes, perdón, a este programa es, yo mismo digo que nos transmitimos el sábado y domingo y después digo invitado de mañana cuando es invitado del lunes. Bueno, pero usted sabe que somos todos un poco erráticos y de repente se nos van las cosas. Quiero decirle que los invitados del lunes son Melón y Melame, Gigi Martin y Mauricio Flores. Tuvieron gran éxito con estos personajes. Melón y Melame después se separaron. Bueno, usted lo va a ver y lo puede comentar con la gente que estime conveniente. Nosotros nos vemos el lunes con Melón y Melame. Chao. Cada día mejor con Melame